La muerte es parte de la vida La vida es parte de la muerte Hay que hacer lo posible Para vivir una vida y ofrarla Mi papá me decía Que había dos cosas importantes en la vida El amor y el conocimiento Yo creo que la felicidad Considero y creo, sé que es así La felicidad es un trabajo Que uno aprende todos los días Hay que aprender a ser feliz Córdoba Capital Cada día mejor Gestión Martín Yallora Te propongo el vértigo y lo plácido La danza entre la física y la química Lo energético y lo romántico Conectá con lo astronómico y lo astrológico Con lo ecológico y lo místico Regalate un verano Córdoba siempre mágica Verano fantástico Bienvenidos a Este es Protagonistas Hace casi ya 22 años Que estamos cumpliendo Al lado de ustedes De una manera genuina De una manera quizás distinta De un periodismo Podríamos decir de alguna manera álmico Estoy con uno de los humoristas Más importantes de la Argentina Es un humorista que te sacó una sonrisa En muchas oportunidades Pero hoy A ver Te propongo otra cosa Hoy te propongo conocer La construcción de ese humorista ¿Sí? Cómo se gestó Este humorista Que la verdad que es un placer Tenerlo con nosotros Que es un orgullo nacional Y que es Cacho Garay Lo conocemos Lo presentamos Y volvemos Nació entre viñedos De un padre de pocas palabras Pero cercano Isidro Y Coca Una mamá que caminaba Los campos Junto a su marido Cacho Garay Afirma que le hubiera gustado Ir a la facultad Pero de muy niño Sin saberlo Su papá le estaba dando La enseñanza más grande Y definitiva de su vida Un humor único En una entrevista imperdible Les propongo conocer Una gran historia La que no se ve en el escenario Hoy Cacho Garay Uno de los humoristas Más destacados de la Argentina Es Protagonista Bueno Cacho A ver Qué decirte Agradecerte Agradecerte Por estar acá Y por la predisposición Gracias también Por permitirme De esta manera Ingresar ahí En su casa Sin permiso Tal vez esperaban Algo más importante De parte de Verónica Hoy Vos sabés que Estábamos hablando Hace un rato Esperando Y me gustó mucho Esta charla Porque uno Conoce al artista Uno conoce al artista En el escenario Y no conoce a la persona Vos sabés que le decía A mis protagonistas Que me gustaría darles La historia de vida De Cacho Por ahí Quizás la que no se conoce Yo te pregunto El Cacho Niño ¿Cómo era el Cacho Niño? Dada la edad que tengo Era un niño En blanco y negro Pero Que el color El color venía en el alma En la forma de vivir Yo Yo no creo No creo que haya Niño No creo que haya una persona Que no tenga recuerdos Agradables de su infancia Porque En la infancia Es todo Luz Color Y yo nací Me crié En Mendoza Entre En las viñas En los viñedos Y mi papá Era un Un peón rural Lo que fui yo después Eh Eh Orgullosamente Lo digo Eh Obviamente Tenemos Todos en la vida Tenemos Sueños Y como los sueños Son gratis Uno se toma la libertad De soñar Alto y lejos Si total son gratis Eh Bueno Eh He tenido tropiezos He tenido caídas Pero Dijo alguien que Lo más importante De la caída Es levantarse No quedarse Y Y seguir No sé El único objetivo Que tenía Era Eh Tener una vida Mejor No era No era Muy O sea La ambición Las ambiciones Que tenía No pasaban Por lo material Eh Pasaban por el crecimiento Por el aprendizaje Esas cosas Mi viejo Mi papá Isidro Laborador De llegar ahí Y Él aprendió A leer Y a escribir Solo Y Y eso Para mí Lo convirtió En un héroe Y Bueno Yo quería Eh Lo que más Quería en la vida Era Lograr cosas Que Que a él Le gustaran Que a él Lo pusieron Orgulloso No No quería ser El campeón Quería ser El que no Defraudaba A su ídolo Qué maravilloso Lo que estás diciendo ¿No? Vos estás hablando Y yo estoy viajando Ahí a los viñedos Con un este Un cacho Niño Y un Isidro Padre ¿No? Un Isidro Que a lo mejor Tenía las manos Trabajadas ¿No? Tenía las manos De esas manos Que hablan Este Vos fíjate que Me estás dando Un Una imagen De un héroe ¿No? De un héroe Que hoy por hoy Es este Quedó eterno Quedó en tu memoria Quedó ahí ¿No? Con un niño inocente Que soñó a lo grande Porque Era gratis Pero a nivel Álmico Caminó Hizo un camino El cual Tuvo también Como decís vos Sus tropezos Y sus Sus Este Sus formas De poder llegar Me imagino Con esfuerzo Como Isidro Y de la mano De como construir ¿No? Y de una inocencia De un humor Que también tiene una inocencia Que es muy lindo Ese hombre Que me habla hoy A mí ahora acá ¿A qué fue Lo que tuve que renunciar? ¿Qué fue lo que tuve que vivir Para hacer lo que sos hoy? No estudié Y me hubiera gustado Pero Había que trabajar Y Además No daba No había un presupuesto No No era posible No vivíamos En una ciudad Entonces Pero Lo tomé bien Lo tomé bien Dije No se puede El estudio Para mí En esa época Era Era un deseo ¿No? Pero bueno Dije Acá La realidad Es esta Y me quedé Y me quedé Con mi Comercialidad Y yo Me propuse Como dije Decía anteriormente Mejorar Mejorar Crecer Y eso me fue llevando Por distintos caminos Por vivir un montón De experiencias Que Hasta las experiencias Que no fueron Favorables Resultaron Siéndolo Porque Fue aprendizaje Y tu papá A ver Siente orgullo De vos ¿Pudiste hablar En ese sentido Con tu viejo? ¿Qué pasó con eso? Era un hombre Los campesinos La mayoría Tienen cara de malo Son tan buena gente Todo el campesino Pero Como que Están Un poco así Un guardia Serio Gente seria Con muy buenos sentimientos Todos los campesinos Que yo conozco Gente Gente De muy buenos sentimientos Pero Siempre la seriedad Como Como una coraza Y bueno Mi papá Tenía un humor Excelente Pero Él no se reía Él me contaba Historias De niños Yo iba a trabajar con él No porque Él me decía Vamos a trabajar Me iba Yo Yo no quería ir Con mi papá Y él trabajaba Y yo aprendí Como jugando Aprendimos a trabajar Y me contaba Historias Mientras estábamos trabajando Él sabía mucho De olivos Mucho De viñas Y de olivos Y de olivos Hizo que Tuviera mejores propuestas De trabajo Con su conocimiento Sobre olivos Y frutales Porque hacía podas Injertos Era muy bueno en eso Y Obvio Eso lo despegaba De un pelotón De otros obreros Como en todos los Trabajos Entonces yo me iba Con él Y me reía muchísimo Me contaba historias Y él no se reía Y yo no se reía Solo Él no se reía Y esa cosa Hoy la recuerdo En ese momento Viajo Hasta allá Hasta muchas décadas atrás Digo Qué loco ¿No? Reírme tanto De un hombre Que me contaba cosas Historias verdaderas Y algunas inventadas Y que él Permanecía Así Y Bueno Esa fue tu facultad ¿No? De alguna manera Fue tu facultad Vos no estudiaste Pero tu viejo Te estaba dando cátedra De alguna manera Vos fijate que ¿No? Y colegas tuyos Me dicen a veces ¿Por qué usted cuenta cosas Que la gente se ríe Y usted no se ríe? Y digo Porque ya me sé Ya me sé el final Es más Mucho improviso En el escenario Pero igual ya sé Dónde lo quiero terminar Bueno Y Isidro Mi papá Era Inexpresivo Totalmente Pero sí sé Que estaba orgulloso De mí Lo supe Por Por Mis hermanas Porque Es más Cuando jugaba al fútbol Sabía mucho del fútbol Él Fue jugador Y fue técnico Tenía una visión Distinta Para la época De lo que era el fútbol Entonces dirigió equipos Que hicieron muy buenas campañas Equipos De Campeonatos de Pueblo Y Y después Cuando yo jugaba al fútbol Una vez Salimos campeones En En nuestra zona Entró a la cancha Con las manos Así en el bolsillo Y Íbamos saliendo Entre la gente Nos llevaban Y se acercó Me dio la mano Y me dijo Muy bien Eso fue lo más expresivo Pero Yo sabía lo que él sentía Detrás de De los anteojos Yo No sé si la gente No creo Pero bueno Yo puedo verle Tu emoción Yo puedo ver Tu admiración Y tu emoción ¿No? Este amor Que te dejó tu viejo Que no sé si él Realmente ha sido Consciente ¿No? De lo que ha dejado en vos Vos fijate que Es maravilloso Y realmente me conmueve Lo que me estás contando Me parece Que es todo Un aprendizaje Que puedo Puedo Dislumbrar Un cacho garay Que A ver Que emociona Qué lindo Lo que está generando Que emociona mucho Él nunca Nunca me dijo Te quiero Nunca Pero no hizo falta Yo lo sentí Creo Creo que no sería tan lindo No debe ser tan lindo Escuchar Que te digan Te amo Cuando vos sabes Que no es real Me parece No tenía por qué Hacer esta comparación Pero Digo que Nunca me lo dijo Y no fue necesario Tampoco No fue necesario Sin duda ¿No? Sin duda Que no fue necesario ¿Tu mamá, Cacho? La coca Una vieja loca Divina También Campesina La que hacía pan Que hacía dulces Que hacía Todo lo que hay que hacer Había que cuidar Los animales Acompañar en épocas Un poco más difíciles A trabajar en las viñas Con mi papá Y ella también Estaba ahí No trabajábamos Con tractores Trabajábamos Con caballos Percherones Y los arados Con mancera Y también Cuando fue necesario Esas viejas gauchas Esas viejas criollas Y tenía su beta Artística Ella Era una cosa Ella Se veía todas las novelas No sé cómo hacía Porque había Solo dos canales De televisión De aire Todavía no sé Cómo hacía Para ver todas las novelas Que veía Y tenía Y como que Asimilaba un poco De cada De cada cosa Que veía Tenía No sé Era También Como Como medio Rara para la época Ahora Vos De alguna manera Tenés un poco De tu mamá Esta parte artística Esta parte de empuje De acompañamiento Etcétera Y de tu papá Todo lo que me estás contando Una mezcla Casi perfecta Que es lo que es hoy Cacho Garay Hotel Estilo MB Ubicado en un entorno Estratégico De nuestra ciudad Todas las comodidades Y servicios Necesarios Para realizar Eventos empresariales Sociales Y familiares Una infraestructura Que convoca A disfrutar De nuestros servicios De hotelería De excelente nivel En un lugar Todas las soluciones Para tus necesidades Hotel Estilo MB Por Whatsapp 3541319818 Por mail Córdoba 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 www.hotelesestilomb.com Web www.estilombvillacarlospaz.com.ar María Alejandra Sánchez Meso Asesora de imagen Te espera En Arroba Turmalina Guión bajo concept Guión bajo store Para combinar estilos Y tendencias Reforzando tu personalidad A través de diseños Exclusivos Turmalina Es hora De ser vos Tu humor Lo que vos haces Fíjate que Refleja esa Argentina De viñedos Esa Argentina Este De campo De campesino De constructor De hacedor De la realidad ¿No? La refleja de una manera Yo te diría Muy fiel Casi que auténtica ¿Cómo ¿Cómo hiciste Para poder Ser tan narrativamente Perfecto En ese caso A través del humor Que no es tan No es tan fácil Tampoco La verdad que No, no, no No, no No sé como Hago Hago lo que me gusta Como lo siento Como lo siento Como creo Lo que sí tengo Claro que tiene que agradarle A quien A quien me viene a regalar Dos horas De su vida Porque es un tiempo La gente no sabe Que es el tiempo Que me están regalando En venir a verme La gente No sabe Que ese tiempo No lo van a recuperar Nunca más Entonces Tienen que venir Y sentirse bien Pero es como que Nunca me había detenido A pensar eso Pero Ahora creo que Si yo estuviera sentado ahí En la platea En vez del escenario Que es lo que me gustaría Escuchar Y me divertiría Ahora Esta versatilidad De tener De una persona Como vos Que es un gran artista Que pueda ver Esto La flexibilidad Que pueda ver De que la gente Viene a regalarme Un tiempo Que después no vuelve Eso es maravilloso Eso no lo escuché nunca Dejame decirte Que no lo escuché nunca En las épocas De la pandemia ¿No? Este Como te volviste a construir ¿No la pasaste bien? Tengo entendido Pero a lo mejor Salió el Isidro ahí ¿No? A decirte Che Neiro Aguantá A ver Y a vez también Pudiste reflejar La necesidad de la gente Que tenía de reírse Que tiene todavía De reírse De la alegría ¿No? Si No descuidaste Ninguna de las dos cosas Yo Hoy estoy convencido De que La gente no tiene Ganas de reírse Pero tiene una necesidad Enorme de hacerlo Y Y creo que la gente Va a ver el espectáculo Por esa necesidad Que tiene de reírse Porque La risa Descontractura Hace caer Como los Árboles Hacer la risa Hace caer La corteza vieja Hace salir el óxido Que hay adentro Una persona Si Leí mucho Toda la vida Y sigo leyendo Leí por ahí Que Está comprobado Por la ciencia Que mientras Una persona Se ríe No piensa En ninguna Otra cosa Que el objeto O sea Lo que le está causando El motivo De la risa Si la risa La causó La botella La gente Mientras se ríe Lo único que tiene en la mente Es la botella Y se la imagina A cada uno A su manera Pero es Entonces Una persona Que va a ver Una obra De teatro Voy a retroceder Un poco China Sorrilla Norma Leandro Alfredo Alcón La gente Ya tiene idea De que se trata La obra Entonces va preparada Para esas emociones Y llora Se emociona Sonríe Todo lo que propone La obra Dramática Y tal Y el que va a ver Un espectáculo ¿Qué va a ser el viernes? Y no sé Vamos a Cosas De risa A garcarnos De risa Dale Y ya está Che que va a ser el viernes No Me invitó El flaco Vamos a ir Vamos a ir a reírnos Y Ya vienen preparados Para eso ¿Vos sos un tipo feliz? Sí ¿Cómo no serlo? Hoy Hoy Tengo La obra que es Ya tengo La mitad del cheque La mitad del cheque Bien aprovechado Porque Todos los días Todos los días Nos despertamos Y Dios Nos pone un cheque El portador Por 24 horas de vida Y el mío Ya lo estoy usando Ya lo estoy invirtiendo Sin especular Con ganancias El futuro Son un agradecido Totalmente Son un agradecido Vivo agradeciendo Fíjate que Para poder dar Lo que vos das En el escenario Tenés que ser coherente Con tu vida Porque si no Es muy difícil Construir una persona Que hace reír a la gente Que le invita A una sonrisa Como decís vos A olvidarse un poquito De todo Y poder A ver Reírse Poder tener la alegría Es algo que Tanta necesitamos Tiene que ser coherente En ese sentido Y sin duda Lo sos Eso es lo que vos reflejás Dejame decirte Que a ver Te agradezco Porque Todas las personas Que a lo mejor te ven Que te admiran Que están en esta situación De Como decís vos De invertir Entre comillas Estas dos horas De ir a verte No sé si todas Te pueden decir gracias Y está bueno Un artista como vos De la calidad humana Que sos De la emoción Detrás de los anteojos Te podamos decir Gracias También gracias Gracias a ustedes A ustedes El público Yo digo que Los artistas No sé ahora Me llaman artista No sé ¿Qué se va? Pero digo Una vez Le pregunté A un productor Con quien me inició Un grosso Con tantísimos años Nos vivimos juntos Hasta que Un día decidió Jubilarse por su cuenta Para toda chaval Un grosso Un día Unos abuelos A la salida del teatro Dice Mi hijo dice Podemos hacer una foto ¿Cómo no? Abuelo Con mucho gusto Y Entonces Después me cuenta Dice Usted sabe que Yo Y la vieja Ya los hemos quedado Ya los hemos quedado solos Porque los hijos Ya tienen sus casas Pero una vez al mes Vienen siempre Un domingo Y cuando vengan El domingo Que les toca venir Ya vamos a tener Yo le voy a decir Que no sabe Vieja Trenme las fotos Y cuando me traigo Le voy a decir Mire con quien estamos Con yo Y la vieja Así me hablaba Con yo Y la vieja Con la artista Nosotros Que lindo Después Ya hablamos eso Con Pato Fue emotiva La charla Me dijo El artista Vivo Pato Que Que es el artista Dice Y el artista Arte es cuando una persona Hace lo que tiene adentro Lo que le nace Del alma Y lo hace Con la intención De agradar A los demás De mejorarle El ánimo De mostrarle Las bellezas Que la gente Tiene Cercanas Alrededor Y no No las ves Y lo que se hace Eso Precisamente Con el alma Y le digo Pues el abuelo Me dejaron Un artista Digo Entonces Yo si soy artista Porque Yo esto lo hago Con el corazón Y cuando la gente Disfruta Y aplaude Mi alma También sonríe Entonces Digo Si soy artista Y los artistas No tenemos patrones Los artistas Tenemos dueños Los dueños de nosotros Son ustedes La gente Quien nos acompaña Quien viene a vernos Quien canta con nosotros Quien se ríe con nosotros Esos Son Son Nuestros dueños Y sin ellos Nosotros no existiríamos Y los grandes artistas Tienen humildad Y es la que puedo ver hoy Aquí con vos Acá está Acá está la humildad De los grandes ¿No? Bueno Calcho ¿Qué decirte? Me hiciste emocionar Me emocionó yo Al principio Hace un rato Con él Y me emocionó Ahora de nuevo Qué lindo Qué lindo Haberte hecho Esta entrevista Qué nutritivo ¿No? Qué A ver Son entrevistas De colección Gracias Nunca hice Una entrevista Así Nunca hablé De mí Bueno Yo te agradezco Te agradezco Que te hayas entregado De esta manera Creí que no lo iba a hacer Nunca Tampoco Mira Viste Acá estamos Los muchachos De prensa Que son Trabajadores Incansables Y son Excelentes En todo Sufren bastante Conmigo Porque Soy Un poco así Digo Con la publicidad Que hacen los productores Alcanza Porque ellos saben Hacer tu trabajo Para qué yo voy a Hostigar a la gente Con Aparecer En su televisor Cuando están Cocinando Comiendo O esperando Ver otra cosa Y Una cuestión Como Por respeto También Y Nunca pensé Que lo hice Iba a ver Una nota Como está Yo te agradezco Porque la verdad Que el periodismo Que hago yo Es este Es este Es poder ver A ver La verdadera cara ¿No? Quizás De De la persona De la persona Todos somos almas Yo te regalo Un La Noche Para dos personas En este hotel Estilo MB De Villa Carlos Paz ¿Sí? Acá está Para que puedas disfrutar Y este Gracias Que puedas descansar Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Que puedas descansar Gracias 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 Sos un gran tipo Sos un gran tipo Gracias Esto fue Protagonista Muchísimas gracias Por estar Y apoyar Este periodismo Que tiene que ver Con cada uno De nosotros Hoy un grande Hoy Cacho Gara Quizás Como nunca lo viste O como nunca lo sentiste El verdadero Cacho Hasta la semana Que viene Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.